Bueno, vamos a revisar temas policiales, porque más de 100 impactos balísticos se registraron en una balacera contra una serie de viviendas en la comuna de La Pinjana. Felipe Hernández tiene más información respecto a este tema. Felipe, cuéntanos el contexto. Sigue sorprendiendo que todos los lunes prácticamente partimos con hechos que dan evidencia de la violencia, del ensañamiento en muchas casas. Por ejemplo, lo que ocurrió con esta casa, donde hay una cantidad enorme de balazos. Así que tú nos vas a contar, nos vas a explicar. Así es. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Pero ojo, tú señalabas 100. Claro, esos son 100 disparos que se percutaron en la jornada del día de hoy. Pero ayer se registraron otros casi 100 más, cerca de 97 fueron las vainillas que fueron encontradas en la misma zona. En dos jornadas, cerca de 200 balazos fueron los que se percutaron por parte de grupos que están peleando por territorio para poder apoderarse de ese sector. Hablamos puntualmente del pasaje de las flautas con General Arriagada. Esta zona es donde en el último tiempo se han registrado varios homicidios. Estamos hablando de la comuna de La Pintana, sector de la población, el concierto 2, donde se ha generado esta preocupación por parte de las autoridades. Ustedes recordarán y nos tenemos que remontar quizás a los últimos días o a la medianía del mes de agosto, en el que se registraron algunos episodios y los estuvimos reportando también acá en CNN Chile, de algunos homicidios. Solamente en esa intersección de pasaje de las flautas con General Arriagada en la comuna de La Pintana se registraron 6 homicidios. Si nos vamos hacia sectores aledaños a esa intersección, esa cifra sube a 8. Pero si aumentamos a mayores distancias de esa zona, en la misma comuna de La Pintana, podemos incluso superar la barrera de los 20 homicidios que se han registrado en el último tiempo y sobre todo en los primeros meses de este año 2024. Lo cierto es que es preocupante, sobre todo considerando que se hizo una intervención. Todo esto encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur, por el equipo de crimen organizado y homicidios. Y todo esto se consideró un hito en materia policial porque fue carabineros y la policía de investigación en los que intervinieron directamente en esa zona. Y no solamente ahí, en el sector del concierto 2, sino que en la población de la comuna de La Pintana, sino que también en la población del volcán. Ahí se realizaron, en esa jornada del mes de agosto, se realizó una intervención, un operativo importante, en el que trabajaron en conjunto por primera vez en la historia, y así se señaló en ese momento, carabineros y la policía de investigaciones. Se pensaba que la banda de los cachorros había quedado, había pasado al olvido con la detención de algunos de sus líderes e incluso de algunos de sus integrantes, quienes estarían vinculados directamente al delito de homicidios. Y por esa razón, entonces, es que se había pensado que esto no iba a pasar más y que la tranquilidad volvía a la zona para los vecinos y vecinas de este sector de la comuna de La Pintana. Sin embargo, ocurre la situación de la jornada del día de ayer y la jornada del día de hoy. Habrían llegado sujetos desde otro sector de la zona sur de Santiago a tratar de tomarse los domicilios que supuestamente se encontraban desocupados, pero todo hace prever que habrían encontrado, se habrían encontrado integrantes de bandas rivales, tanto de los cachorros como de una banda que estaría ligada o que tendría posición en el sector de la población, los quillayes. Esto en la comuna de La Florida, pero que queda muy cercano un lugar con el otro. Bueno, habrían llegado hasta ahí a eso de las 5 de la mañana y cuando pensaban que podían tomarse una de esas tres casas que fueron apuntadas por estos sujetos, bueno, lamentablemente, fueron encontrados por otros sujetos y esto derivó aparentemente en una balacera, en un intercambio de disparos. Más de 100 fueron en la jornada de hoy, pero otros cerca de 100 también en la jornada del día de ayer. Unas 48 horas o 24 horas, si usted lo prefiere, de intensa tensión que han ocurrido y que han generado, por cierto, preocupación entre los vecinos y también entre los organismos que investigan estas situaciones. Escuchemos las palabras que entregó el capitán Peralta, quien entregó justamente algunos antecedentes respecto de la situación que se vivió en horas de la madrugada del día de hoy y que también trasciende a la jornada del día de ayer. Alrededor de entre el conteo, cierto, se logra como evidencia barística alrededor de 100 vainas. O sea, el sector conocido acá de la flauta es por la banda de los cachorros, que es la información que se mantiene. Lo demás todo en manera investigativa, lo cual está siendo llevado por personal de 8 o 9. Lo que se coteja es cierto que son del sector de Bahía Catalina hacia el oriente, y eso correspondería a la Florida. Ahí están las palabras entonces que fueron entregadas por el capitán Peralta entonces respecto de esta situación que se vivió en la comuna de La Pintana. Sin ir más lejos, esta situación es tan preocupante en cuanto a la cantidad de disparos y disparos que, la verdad, fueron percutados al aire y con la posibilidad incluso de haber herido personas. No se tiene registro de personas lesionadas producto de estos disparos, pero hay que hablar de forma providencial. ¿Por qué? Porque en una casa que queda frente al pasaje, esto por calle General Arriagada, y era visible desde la vía pública, hubo una de las casas donde percutó, se percutó un disparo y terminó llegando y golpeando uno de los vidrios de un domicilio, particularmente de un dormitorio. Y en ese dormitorio dormía una menor de edad. De haberse asomado alguna persona en esa ventana, en el momento en que ocurrían estos disparos, estaríamos hablando de una situación muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque el disparo llegaba justamente a la altura de la cabeza de alguien. Bueno, afortunadamente eso no ocurrió. Y por eso hablo y señalo que providencialmente pudo haber generado algún tipo de situación muchísimo mayor y no ocurrió finalmente. Bueno, esta bala terminó impactando en el dormitorio de esta menor de edad y esto generó obviamente preocupación entre sus familiares. Y por eso es que hubo tantas reacciones a lo sucedido, porque no es la primera vez que suceden hechos de similares características. En otra ocasión, en el mes de agosto también, dentro de los homicidios que se registraron en esa ocasión, todo dentro del mes de agosto de este año, bueno, hubo una de las jornadas donde fueron asesinadas dos personas. En esa ocasión se encontraron más de 150 disparos también que fueron percutados por sujetos con más de un arma. Sin lugar a dudas fue lo que sucedió en esa ocasión y también uno de sus impactos balísticos terminó llegando hasta este domicilio. Bueno, en la ocasión del día de hoy, no solamente fueron encontradas vainillas que se fueron generadas justamente por parte de estos sujetos que comenzaron a dispararse entre sí, entre ambas bandas, sino que además se encontró un cartucho completamente vacío de un arma de fuego, aparentemente de un arma automática y también una bomba Molotov que no habría sido finalmente encendida. Pero sí, había una de las tres casas que resultaron con daños o al menos con muestras de que hayan recibido disparos, sí tenía muestras de haber sido intentada hacer quemada, incendiada, porque se encontraba todo el muro del segundo piso completamente negro, como si hubiese salido algún tipo de resina que haya quedado del lanzamiento de algún artefacto incendiario. Lo cierto es que fue eso lo que se encontró. Más de 100 vainillas en la jornada del día de hoy, ayer 97, y a la jornada del día de hoy también se sumaron este cartucho vacío de arma automática y esta bomba Molotov que no fue finalmente encendida. Son algunas de las situaciones que generaron, por cierto, preocupación entre los vecinos y que mantiene al personal de carabineros, particularmente al laboratorio de criminalística y al OS9 de esta misma institución, trabajando en el sitio del suceso, ahí en el sector del pasaje, las flautas con general Arriagada. Cambiemos de tema, vamos a escuchar, vamos a relatar algunos antecedentes respecto de otra situación que ha ocurrido justamente en las últimas jornadas, pero particularmente en la jornada del día de hoy. Se suma un nuevo intento de robo de cajero y bien dicho, intento. ¿Por qué? Porque los sujetos no lograron finalmente concretar el robo de este cajero automático que está ubicado en la comuna de Puente Alto. Específicamente intentaron atacar el cajero perteneciente al Banco Estado. Y a pesar de que lo intentaron, generaron una destrucción mayúscula y que pudo haber tenido consecuencias incluso peores porque pegado, colindante, uno al lado del otro, entre la sucursal del Banco Estado y esta estructura que estaba al lado de este banco, de esta sucursal bancaria, bueno, se encuentra un hospital de niños, el cual tenía justamente menores al interior y que estaban siendo atendidos. En horas de la madrugada del día de hoy, cinco sujetos se llegaron en un vehículo de color blanco, tipo SUV, bajaron, descendieron con cilindros de acetileno que contenía este gas que está siendo utilizado para poder hacer esta saturación por gas, instalaron las mangueras y luego de esto entonces comenzaron a hacer operar toda esta situación, generaron la destrucción total, vidrios, fierros que saltaron hacia el exterior, hacia la vía pública, pero finalmente el cajero no lo lograron desvalijar, no sacaron las gavetas. Bueno, esto hizo que estos sedes sujetos, al momento de que llegara Carabineros, bueno, se encontró el personal policial con la novedad que estos sedes sujetos habían dejado miguelitos esparcidos por la zona y además algunos neumáticos. Así lo explican desde Carabineros también, entregando algunos antecedentes respecto de esta situación. Este procedimiento se gestó alrededor de la 1 a 45 horas, aquí en Camilo Enrique, frente al Mall Plaza Tovalaba, en donde cinco sujetos, a bordo de un estético en vagón color blanco, descienden, ingresan con balones de gas y a través del método de saturación por gas, ingresan al sector de cajero automático de este secursal del Banco Estado, logrando realizar una explosión y a raíz de esto no fue posible, fue frustrado en atención a que no pudieron sustraer la gaveta de estos cajeros automáticos. Ahí están las palabras entonces de Carabineros respecto de esta situación que ha ocurrido entonces y que ocurrió, que se suma a uno más que de intentos de robos de cajeros automáticos en el último tiempo. Recordemos, ya hace tres semanas aproximadamente, la primera situación, el primer hito que nos trajo a colación un tipo de delito, valga la redundancia, que no se generaba hace muchísimos años, como es el tema del robo de cajeros. Bueno, eso ocurrió en el barrio Mex, con ya el desenlace que hemos conocido, este incendio que se extendió por varios días, porque bomberos estuvo trabajando largo, largo tiempo, iban a levantar escombros y se volvía a levantar un nuevo foco de incendio al interior de ese galpón de locales comerciales en el barrio Mex. Luego vino la situación en Quilicura, posterior a ello la situación en Renca, en Colina, y así sucesivamente. Han ocurrido varios episodios de intentos y robos concretados a cajeros automáticos y todo tiene como modus operandi que sujetos llegan hasta el lugar, comienzan a instalar un sistema de mangueras, las unen con estos cilindros de gas de acetileno y comienzan a generar la chispa y ahí se genera la explosión, pudiendo obviamente generar algún tipo de consecuencia mayor en terceras personas que no tienen nada que ver con estos delincuentes que están generando entonces estos daños para finalmente concretar robos millonarios. En esta ocasión, afortunadamente, eso no ocurrió, pero los daños son evidentes en esa sucursal del Banco Estado ubicada en la zona sur de la región metropolitana en la comuna de Puente Alto. Claro, y con todo un debate instalado que de hecho ya se están generando reuniones, eso pasó la semana pasada, para ver y analizar por qué está creciendo ese tipo de delito que en los últimos años no había ocurrido y cómo también modernizar, podríamos decir, o reforzar las medidas que ya existían porque estamos ya hace dos semanas hablando precisamente de estos hechos, de intentos de robo de cajera automático. Muchas gracias, Felipe, y quedamos obviamente muy atentos al desarrollo y varias investigaciones de los casos que nos has mencionado. Así será. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau, chau. Vamos a la pausa. Hacemos ya nuestro primer alto acá en CNN Tarde. Volvemos pronto a revisar más temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!